Los rockeros se ponen el delantal y nos cuentan sus mejores recetas. Rock Gourmet. Un poco de música para tu paladar. Rock Gourmet. En todo lo demás también. Hola, soy Rodrigo, cantante ya está en Cargosa. Bueno, en general no tengo grandes especialidades. Me gusta mucho hacer unos cubitos de pollo a la crema con la cebolla de verdeo y al champiñón. Corto mucha cebolla de verdeo con los cubitos de pollo, bien cuadraditos. Y todos se cortan en cuadrados, incluso el champiñón. Lo primero que hago, por supuesto, es regar la cebolla con oliva. Por supuesto, vas metiendo ahí también cebolla común blanca y cebolla de verdeo. Eso genera algo muy fuerte, como un juguito. Mientras tanto vos por el otro lado vas dorando los cubitos de pollo vuelta y vuelta, cortados así en trocitos. Finalmente lo que hago es poner esos cubitos con una especie de vino blanco, también con oliva, salteaditos. Y después los uno al menjunje de cebolla y ahí, sobre eso, a último momento, corto el champiñón. Uno de los champiñones a los cubitos. Y después de los cubitos le agrego un touch nomás de crema, muy sobre el pucho, livianito. Si vos es una crema like mejor, para darle un gustito. Y bueno, así lo sirvo, con papas o con algún purecito para acompañar.